¡Suscríbete! Ven acá, ¿y qué es lo que te pasa, compad? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que te pasa, compad? Está en un tiro, está en Lequina. ¿Qué? A esta hora, a las 12 del mediodía, compad. Clávate por ahí, que suave está caliente, compad. Clávate por ahí. Lequina está a fogón, fogón, dice la gente. Yo no quiero que roncan, no me manguen de frente. Se está rumorando que agotaron un par de gente. A las 12 del día, con dos peines transparentes. Lequina está a fogón, fogón, dice la gente. Le quina una gente ahí. No relajes, loco. ¿Y cuándo fue eso? Se retiraron una X con transparente y de todo, y lo peinaron. Ah, pues la gente no anda en eso, eh. Muchos andan duros, andan duros, hay que cuidarse. No, muchachos, eso sí te iba a decir que hay que cuidarse, en verdad. Sí, hay que estar ready, en verdad. No, no. Lequina está fogón, fogón. Se la gente, yo no quiero que roncan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que lo peinó a los malos. Yo te escribiendo una vaina, ahorita, que lo que te empara, yo tengo un hierro aquí, que lo que yo me pasa eso, lo. Ya que la vaina está caliente. Yo vine para acá, para decirte, que estaba grabando un tema. Estaba escribiendo un tema, manito bello, sobre eso, lo paso ahorita. Mierda, el celular se me ha apagado y de toco, compay. Pero yo te lo voy a cantar capela porque tú sabes que un ching, yo me lo estaba prendiendo como un ching, oye. La esquina está a fogón, fogón, dice la gente. Yo no quiero que roncarnos, me manguen de frente. Se está rumorando que agotaron un par de gente. A las 12 días cuando peiné transparente. La esquina está a fogón, fogón, dice la gente. Yo no quiero que roncarnos, me manguen. ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú ves eso? Para eso, una demo, friend, del loco. Graba eso, grabate eso, engañe usted eso. Y el siguiente. Todo el mundo vio, nadie quiere hablarlo. No escapa, los tigueros no mienten. Un bobo quiere ir contra de estos malos. Maestro Kelly. Andan en capuchado y fuertemente armado. Las cinco nueve. Yo no vi nada, ni me contaron. Con más fe que ayer. La esquina está a fogón, fogón, dice la gente. Yo no quiero que roncarnos, me manguen de frente. Se está rumorando que agotaron un par de gente. A las 12 el día con dos peiné transparente. La esquina está a fogón, fogón, dice la gente. Yo no quiero que roncarnos, me manguen de frente. Se está rumorando que agotaron un par de gente. A las 12 el día con dos peiné transparente. Decrim tiene bloques altos, frena todos los días Los menores de agua al diablo haciendo su avería El gantel que coronó le di en el mismo día Por robarse un kilo de gente que no debía Uno andaba duro pero mala policía Me acuerdo un tiempo no salíamos de fiscalía Era de hobby que a pespaso no se prendía Hoy estamos quitos gracias a Dios y a la vieja mía Fue periodo que salmó nada más oye los gritos La doña llorando que le matan a su hijito Por no llevarse consejo se murió chiquito Dice que el que lo vendió fue su mismo amiguito Fue periodo que salmó nada más oye los gritos La doña llorando que le matan a su hijito Por no llevarse consejo se murió chiquito Dice que el que lo vendió fue su mismo amiguito La equina está a fogón, fogón dice la gente Yo no quiero que roncándome manguen de frente Se está rumorando que agotaron un par de gente A las 12 el día con dos peines transparentes La equina está a fogón, fogón dice la gente Yo no quiero que roncándome manguen de frente Se está rumorando que agotaron un par de gente A las 12 el día con dos peines transparentes Todo el mundo vio, nadie quiere hablarlo Un bobo que eres ya en contra de esos malos Andan encapuchados y fuertemente armados Yo no vi nada y me contaron En el bloque nadie habla aunque le den su palo Yo no sé en el tuyo pero aquí están claros Si pa' ti el diablo no existe ven y pasa raro Yo te estoy dando un consejo, tú sabrás y usalo Maestro Kelly ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.